Nos encontramos en la celebración de los 26 años del desfile de autos clásicos y antiguos, bienvenidos. Un sombrero, un sombrero, una truva que sale en el alma, como quiero a mí, Medellín. Medellín, Medellín, Feria de Flores, Medellín, Medellín, Medellín. ¡Veículos como este hermoso Ford T hasta los poderosos muscle cars de los 70s son los autos que podemos encontrar en esta edición del desfile. Medellín, feria de flores 16 comunas, 21 territorios El sueño más grande, el amor más duro Medellín es arte Medellín bujante, Medellín futuro Tiene la historia de las flores En la terna primavera Son tus colores, son las más grandes silletas Aquí cultivamos la esperanza Y las flores se siembran en casa Medellín, esperanza Medellín, está en casa Medellín Feria de flores Nuestra ciudad De la terna primavera Que no da Papá, papá, se ahorró Se la feria en la flor de papá Medellín Mi hogar es aquí Medellín Me enamoré y viví Medellín Feria de flores Medellín ¿Dónde sueños cumplir? Medellín ¿Qué agradezco hasta el fin? Medellín ¡Eso lo doy contigo! Estos autos son considerados unas verdaderas joyas Y para algunas familias son incluso considerados como el bebé de la familia Los abuelos son las dos, suenan tibes y huele a todos Una lágrima de mis ojos Mis abuelos me cuentan la historia de un arriero que sudando pasa Sosteniendo el orgullo de un pueblo con las flores que siempre en su casa Siguietero, un sombrero, una truva que sale del alma Como quiero a mí Medellín 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 Feria de flores Medellín 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 Este año el desfile está dedicado a los vehículos utilitarios Aquellos vehículos que fueron utilizados para trabajo pesado Y que en esta época guardan mucha historia Medellín 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 Feria de flores Medellín Esa dos, la primavera son muchos colores son las más grandes silletas Aquí cultivamos la esperanza y las flores se siembran En casa Medellín ¡Es esperanza! Medellín Esa es mi casa Medellín Feria de flores Nuestra ciudad debe ser la primavera Que nota Mala pasa un momento Que la feria de las flores zapas Medellín You hogar es aquí Así vivimos los 26 años del desfile de autos clásicos y antiguos, uno de los eventos más importantes de la Feria de las Flores. Me cuentan la historia de un arriero que sudando pasa, sosteniendo el orgullo de un pueblo con las flores que siempre en su casa. Siguietero, un sombrero, una truva que sale en el alma, como quiero a mí, Medellín. Medellín, 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 Feria de flores, Medellín, Medellín. Medellín, Medellín, tierra de flores, presente la fiesta consumada, pa' que lleve, pa' que no sepa, que venda pa' acá. Ahí en la comuna hay flores y nietos, aquí en puro talento. Aceros, la esencia del barrio, las flores, que vivan Medellín. Sostenen la semilla, crecen las y quietas, marchamos a mi casa, vengo a la Feria. Medellín, 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 Feria de flores, 16 comunas, 21 territorios, el sueño más grande, el amor más duro, Medellín es arte.